No vamos a ver así, gracias y vicente Esto suena así, dale Perdóname por lo que vengo a decir Que si estás en el tiempo, no me acuerdo de ti Porque ahora me estás conmigo Si fuiste tú, quien me dejó a ti Ahora yo te vivirá, que murió miseria Que no fue una felicidad, que no fue una felicidad Ahora yo te vivirá, que murió miseria Que no fue una felicidad, que no fue una felicidad Que nada por terminar Ahora yo te vivirá, que murió miseria Que no fue una felicidad, que me hizo mirar Ahora yo te vivirá, que murió miseria Ahora yo te vivirá, que me hizo mirar Ahora hay otra en mi vida Que murió mis heridas Te devolvió la alegría Que acabó Ahora hay otra en mi vida Que murió mis heridas Te devolvió la alegría Que acabó Muchas gracias Gracias a todos A ver si ¡Gracias! ¡Cantemos! ¡Gracias! 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 Gracias a todos, Rosario, a toda la gente de Santa Fe, también querido. Muchísimas gracias a todos. Gracias, 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 gracias. ¡Chao, chao, chao! ¡Chao, chao, chao, chao! ¡Gracias, Elicente! ¡Que se puse los aplausos, Rosario! ¡Cuánta gente, una multitud! No hay que dejar la ira, Ángela, ¿eh? ¡Que se lleve de recuerdo esta noche! ¡Una más en el City! Hola, Ángela, un saludo. De nuevo, nos vimos. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, todos bien, qué linda noche, qué lindo show. Excelente, la verdad, quiero agradecerle a toda la gente inmensamente, el cariño, el aguante, el respeto sobre todas las cosas, que respeten a una loca, ya suficiente, mirá. No, no es así. Bueno, le pedí gracias a mamá. No me conocés nada. Una más, dos, tres, cinco, cuatro, diez. ¿En el Ópera cuándo? ¿Lo dijiste? 24 de mayo en el Ópera, los esperamos a todos. Colectivos. Para buenos años. Dale, dale, buenísimo, me encantó. Bueno, te seguimos escuchando. Claro que sí, claro. Muchísimas gracias. Nos despedimos con este clásico. Amigas traidoras, abstenerse. Esto suena así, dale. ¡Mira! ¡Mira, sí! Lo van a cantar todo lindo ustedes, ¿eh? Me felicito a fin, me quiero escucharlos cantar de acuerdo. Mira. Cuando me sé, a quien me amaba, que era mi locura, que era mío, 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 solo mi Dios. Trabajas, tú me hiciste tantas, y yo creía que eras tú, mi amiga del alma. Tú te invitaron por ti, y ahora me toca sufrir, si no te cuesta caír en tu maldita trampa. Amiga traidora, tú no diré, tú no llorar, desgarraste ya mi alma, eres mi alma, silenciosa. Amiga traidora, tú no llorar, tú no llorar, desgarraste ya mi alma, silenciosa. Amiga traidora, tú no llorar, desgarraste ya mi alma, silenciosa. Rosario, Santa Fe, gracias a todos, gracias a mis amores. Hasta la próxima. ¡Chau! ¡Chau! Gracias.